A continuación, Noticiero Segunda Emisión Por TVM, la televisión de los migueleños El siguiente programa es Clasificación C, para mayores de 15 años Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión Ministerio de Gobernación Esta tarde en Noticiero TVM 15 puestos de pólvora fueron consumidos en su totalidad por un incendio en el campo de la feria de San Francisco Gotera Amedrentadas, amenazadas y ceden en dar cierta cantidad de dinero Estas personas son las que se encargaban como mujeres de ir a colectar el dinero de las víctimas 10 capturados y 31 intimaciones, se dejó un operativo en Usulután Jóvenes talentos de banda El Salvador se preparan para viajar a California en los próximos días Le mostramos todo lo que se vivió en el quinto aniversario de televisión migueleña En las internacionales, Filipinas sufre la tragedia de un terremoto que ha dejado víctimas mortales Esto y más a continuación Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Esperamos y confiamos que muy bien, por supuesto Acompañados de nosotros y que ya se encuentre listo para informarse 60 minutos Yo soy Belki Torres y le doy la más cordial bienvenida a Noticieros TVM, segunda emisión, comenzamos Mire, vamos a comenzar con malas noticias 15 puestos de pólvora fueron consumidos en su totalidad en el sector del campo de la feria de San Francisco Gotera Lugar donde se registró un fatal incendio Fidel Hernández estuvo en el lugar de los hechos y nos tiene toda la información El mío estaba valorado en 6 mil Afuera lo que yo tenía ya que había metido Son los lamentos de esta humilde mujer Quien en un abrir y cerrar de ojos Vio como su mercadería era consumida por un voraz incendio El cual fue provocado por hacer una instalación eléctrica clandestina En los puestos de venta de los productos pirotécnicos en San Francisco Gotera Morazán Las pérdidas son cuantiosas pues cada vendedor había invertido más de 6 mil dólares ¿Cuáles son créditos que adquieren con empresas financieras? Yo estaba de espalda cuando vi a él a que la llama ya iba siguiendo Y yo lo que hice fue salir corriendo para la calle ¿No pudieron tener nada? Nada, nosotros no sacamos nada ¿Cuántos años lleva usted dedicándose a la venta? Ya tengo que hacer como algunos 25 años Yo vendí en la calle y nunca, nunca lo pasó nada Y hoy que estamos en este local, sí lo han ocasionado eso De inmediato Protección Civil Municipal se reunieron Para identificar las fallas que hubo por parte de las autoridades En prevenir este incidente La alcaldía dice que bomberos no estaban en el lugar Y que no tienen los equipos suficientes para atender este tipo de emergencia Obviamente pues se ha dicho que los bomberos no estaban en el lugar Que demoraron en llegar Todo eso pues se plasma en el informe preliminar Que vamos a mandar nosotros a la Comisión Nacional de Protección Civil Sin embargo el cuerpo de bomberos aclaró que aún Técnicamente no estaban autorizados los vendedores para instalarse Que solo lo hicieron con autorización de la comuna Se había tramitado lo que era la infección por bomberos Prácticamente como que solamente las personas se habían instalado Con la utilización de la alcaldía Las pérdidas alcanzan un promedio de 161 mil dólares De aquí nada se pudo rescatar Pues el fuego arrasó con todo lo que encontró a su paso Los bomberos, Cruz Roja, Protección Civil, agentes policiales y del ejército Trabajaron por horas para controlar las llamas Y que éstas no se propagaran a otros lugares A tratar de pagarlos y evitar que se nos propagara así a lo que eran las viviendas aledañas Que se lo estaba propagando Nosotros activamos la emergencia al darnos cuenta del incidente Nos movimos con voluntarios al lugar Hasta el momento hemos estado colaborando con otras instituciones En lo que es salvaguardar también la vida de personas Y estar pendientes de cualquier necesidad que se nos pida Fueron los mismos vendedores en compañía de algunas instituciones Que comenzaron a retirar los escombros para que nuevamente Se puedan levantar los pequeños negocios Por el momento no se sabe con certeza que fue lo que originó este siniestro Los vendedores lo han perdido todo Pues esto quedó reducido a cenizas Con imágenes de Pedro Guardado Fidel Hernández Noticiero TVM Gracias Fidel Y es lamentable este tipo de casos Mire, el operativo Manhattan dejó 47 detenciones en el departamento de la Unión Justamente nuestro director de prensa Fidel Hernández Está en el lugar para contarnos Adelante Fidel Muy buenas tardes Que le han comentado las autoridades Cuéntenos Qué gusto saludarte Quiero contarte que me encuentro en el departamento de la Unión Donde la Policía Nacional Civil Ha presentado el resultado De un operativo desarrollado en la noche Y en horas de la madrugada de este lunes Dejando importantes resultados Como la captura de varios sujetos Vinculados con la Mara Salvatrucha A quienes los vinculan en diferentes delitos Vemos y escuchamos las declaraciones Queremos presentar los resultados Del operativo Manhattan Que se ha desarrollado en las últimas 24 horas Es a nivel regional Es decir, el oriente Estamos hablando de la Unión Usulután, San Miguel y Morazán Con este operativo Con este operativo Hemos resuelto Muchos casos Y han sido enfocados sobre todo en homicidios Extorsión Y agrupaciones terroristas Pero queremos mandar el mensaje A la población Para su tranquilidad Y el mensaje Contra las estructuras criminales Decirles que la policía Siempre va a trabajar En pos de la seguridad De la población Y no vamos a desmayar Hasta no caer No quedar con todos los delincuentes Que estén presos ¿Verdad? Entonces, en ese sentido Nosotros como Policía Nacional Civil Estamos convencidos Que seguiremos haciendo nuestro trabajo De esta manera Y este es el informe Que tengo para compartir con ustedes Por supuesto En la edición estelar Tendremos detalles De este fuerte operativo Que ha ejecutado La Policía Nacional Civil En conjunto con la Fiscalía General De la República Aquí en el Departamento De la Unión Morazán, San Miguel Y otros departamentos Donde se fueron en busca De estos sujetos Reclamados por la justicia Regreso contigo Belki A los estudios En efecto Fidel Muy buenas tardes Y muchas gracias Y de la Unión Pasamos a Usulután Donde en el marco De ese mismo operativo Se capturó a 10 sujetos Estos deberán enfrentar A la justicia Por delitos de homicidio Y extorsión Ocho hombres detenidos Y dos mujeres Dejó como resultado El operativo Denominado Manhattan En el departamento De Usulután Estas últimas Han sido identificadas Como María Juana Serpas Lobos Alias La María Y María Elizabeth Serpas Lobos Alias La Gemela Quienes son miembros De una estructura criminal Y se dedicaban A la recolección De dinero Producto de la extorsión Pues la mujer En la estructura Ustedes bien saben Que tiene ciertas modalidades Unos amenazan por teléfono Otros amenazan personalmente A las víctimas Pero también hay otros Que se encargan De la logística Y dentro de la parte De la logística Y el apoyo logístico Estaban estas dos mujeres Ellas se encargan De colectar el dinero Una vez que ya Las víctimas son Amedrentadas Amenazadas Y ceden en dar Cierta cantidad de dinero Estas personas Son las que se encargaban Pues como mujeres De ir a colectar El dinero De la víctima Ella ya tenemos Como le decía al inicio Tenemos como seis meses De venir investigando En este caso Es la clica Mendeños De la cual también Tenemos que ocupar Ciertas órdenes Que todavía tenemos pendientes Y esta señora Pues era la parte Que utilizaban ellos Para colectar el dinero En esa zona Además A los ocho hombres Se le atribuían Diversos delitos Entre ellos Homicidio agravado Hurto Extorsión Entre otros Todos ellos Fueron detenidos Bajo órdenes administrativas Tenemos a Cristian Gustavo Domínguez Díaz Alias el Cristian Por el delito De homicidio agravado Iván Alejandro Cruz Martínez Que es el peluche O clever Por el delito De homicidio agravado Ramón Antonio Guerrero Solórzano El Ramón Es por extorsión agravada José Rafael Santana Romero El Chabelo Por extorsión agravada Josué Núñez Rodas El Cortadito Por extorsión agravada Walter Antonio Hernández Franco El zombie O el Méndez Por homicidio agravado José Carlos Vázquez Sánchez El mala suerte Por homicidio agravado Luis Alberto Villegas Martínez Alias el Pulpo Por el homicidio agravado Y extorsión agravada Y robo agravado Las autoridades confirmaron Que con estas detenciones Se resuelven 15 casos De homicidio agravado Y uno tentado 7 de privación de libertad 3 de proposición Y conspiración 6 de extorsión Un caso de robo Y uno de hurto agravado De igual manera Se realizarán 31 intimaciones En distintos centros penales Del país Con imágenes de José Celaya Emanuel Boquín Noticiero TVM Continuando con temas De seguridad La PNC de Usulután Ya está listo Con el plan de seguridad A ejecutar En estas fiestas navideñas Y fin de año La temporada navideña Tiene como característica El alto comercio Y las visitas A diferentes centros turísticos Por parte de la población Ante esta situación La Policía Nacional Civil cuenta con un dispositivo De seguridad En el departamento De Usulután Para evitar Que hechos lamentables Puedan suceder En estos días Toda el área comercial Ahí tenemos El plan territorial Aquí en Usulután Y allá en Santiago de María También Es otro lugar Que también tiene bancos Y ahí Se les ha pedido A los jefes De subdelegaciones Y los puestos Que tienen que tener presencia Estos días La policía Trabaja en roles normales Y esos días Pues este Para nosotros Es un día Normal de trabajo ¿Cuántos elementos Van a estar en este plan Y si va a ser Todo lo conjunto Con la Fuerza Armada? Bueno Nosotros siempre Trabajamos En conjunto Con la Fuerza Armada Y el recurso humano Que la delegación Tiene No le puedo precisar Esos datos Pero el recurso humano Que la delegación Tiene Trabajamos en roles Normales Aquí no Las playas Son uno de los sitios Más visitados Durante esta temporada En Usulután Playa El Espino Es una de las más concurridas Por esto La PNC Tendrá presencia En ese lugar Desde el fin de semana En las playas El Espino Desde el Desde el 23 Tenemos dispositivos ¿Verdad? Más sin embargo Como el fin de semana Ya hay gente Que se va para la playa Sábado y domingo También ya tenemos Un apoyo Que hemos mandado Para esa unidad Así es de que Lo que es la playa El Espino Está cubierta Desde el 21 Digamos Hasta el 1 de enero ¿Verdad? Que se termina La vacación Para los salvadoreños ¿En los afueras De las instituciones Financieras También se viene Correctamente Toda el área comercial Ahí tenemos Este El plan territorial Aquí en Usulután ¿Verdad? Y allá en Santiago de María También Las autoridades También brindaron Una serie de recomendaciones A la ciudadanía Entre ellos Estar pendientes De los niños A la hora de manipular Productos pirotécnicos La mayor Situación Posible Respetemos La ley de tránsito Si va a manejar No tome Porque esta fecha Es propicia ¿Verdad? Para que nos ofrezcan Algo en las casas Pero si vamos A manejar No Tomemos ¿Verdad? Y si tomamos Busquemos otra persona Que lleve el vehículo Recomendarles Que con sus hijos Cuando estén Reventando Pólvora Estén ahí A la par Acompañándolos Ya que Por cultura Nosotros reventamos Coetes Cuando estamos jóvenes Cuando estamos niños Y los padres No debemos Desatender Esa parte De prevención Con los hijos Es importante Que la población Tome conciencia Sobre las indicaciones Brindadas por la Policía Nacional Civil Pues diversos controles Vehiculares Estarán ubicados En distintos puntos Del departamento De Usulután Y seguramente A nadie le gustaría Pasar Una navidad O fin de año Adentro de las Bartolinas Con imágenes De José Zelaya Emanuel Boquín Noticiero TVM Pasamos a hechos De violencia En Jucuarán Se registró Un doble homicidio En las últimas horas Emanuel Boquín Nos comparte Toda la información En la siguiente nota Una escena De doble homicidio Fue registrada Por la Policía Nacional Civil En el cantón El Chirrión Del municipio De Jucuarán En el departamento De Usulután Ahí Dos hermanos Pertenecientes A una estructura criminal Fueron asesinados Pues el jefe Del puesto policial El encargado Del puesto policial De Jucuarán Se hizo presente A la escena Y logrando Consalvar Que ciertamente Se encontraban Dos cuerpos Del sexo femenino Masculino Perdón Tirados Sobre la calle principal ¿Con qué clase De arma Fueron asesinados? Son Por arma de fuego Correcto ¿Fueron identificados? Sí De hecho De la posada Fueron identificados Correcto Regáleme los nombres Los dos son hermanos Los dos son hermanos Uno se llama José Aníbal Y el otro se llama José Pablo ¿De cuántos años Aproximadamente? José Aníbal Apellido Sánchez Álvarez Tiene 26 años de edad Aproximadamente Según el informe De las autoridades Las víctimas recibieron Diversos impactos De bala Aunque no detallaron El tipo O calibre De arma ¿Y estos sujetos Ya habían Estado detenidos? Porque al parecer Pertenecen a pandillas Pues Tienen Están 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 La zona Es propicia Para haber cometido Este hecho Sí Correcto Correcto Reúnen las condiciones Para poder Para poder Cedar El hecho Que Pues Se cometió ¿Qué clase De casquillos En cuanto a la zona? Pues La verdad Son Proyectivas Disparadas De armas de fuego No puedo especificar De qué tipo De calibre Pero sí Son disparadas De armas de fuego Hasta el cierre De esta nota La policía Nacional civil No tenía Ninguna captura Sobre este caso Pero aseguraron Efectúan Las investigaciones Respectivas Para poder Localizar A los delincuentes Y hacer Que estos Paguen A través Del debido Proceso Judicial Con imágenes De José Celaya Emanuel Boquín Noticiero TVN Bueno y compartimos Información De última hora Con ustedes Justamente En el municipio De Moncagua Se ha registrado Otro hecho De violencia Pues nuestro equipo Ya se encuentra En la zona Para hablar Con las autoridades Y tenerles a ustedes Toda la información Respectiva En punto Y las siete De la noche Y a través De arroba Noticieros TVM Y mire Sobre la carretera El litoral Se registró Un hecho lamentable Donde un ciclista Fue atropellado Se presume Que la víctima Fue la responsable De sobrepasar Causa Por la cual Fue atropellado ¿Son atropellados? ¿En qué sector Fue? Sí Decirles Que este día Eso de las dos Y diez En la mañana Y nos da Un atropello Lo que es La carretera Litoral Kilómetro 117 Es cerca De la UGB Donde falleció Un ciclista Con la imprudencia Del ciclista Se le Invade el carril Al conductor Donde fallece Al instante ¿A qué nombre Respondía? Sí Este respondía Al nombre De Miguel Ángel Cortés De 31 años De edad ¿Se le conoció De donde era originario? Sí Era del Cantón San Francisco Santa María ¿Qué andaba haciendo A esa hora? Tal vez venía De ingerir Biblias embriagantes ¿O cuál es mi hipótesis? Fíjense De que Realmente Ahí Desconocemos ¿Qué andaba haciendo A esa hora Esta persona? ¿El conductor Del vehículo Se quedó ¿O se fue? Decirles De que el conductor Se quedó En el lugar ¿Verdad? Esperó hasta Que llegara Fiscalía Y como él Andaba Todos sus documentos En regla No se procede A la detención Porque la ley FONAC Lo ampara Bueno Así las declaraciones De las autoridades Y vamos a cambiar Totalmente de tema Porque el foro De Doha Que agrupa Más de 100 líderes Mundiales Cerró con el discurso El presidente Bukele Quien habló De varios temas Veamos El presidente De la república Participó Este domingo En el foro De Doha Evento Al que asistió Como invitado Especial Y congregó A más de 100 líderes Mundiales Durante su participación En el cierre del foro El mandatario salvadoreño Habló sobre el avance En la globalización Y la interconectividad Según el presidente Salvadoreño A nivel mundial Existe más producción Alimenticia De la que se consume Nayib Bukele Sostiene que el compromiso De los mandatarios De las potencias mundiales Es impulsar la igualdad Y garantizar La reversión De los daños Hechos al medio ambiente En las últimas semanas El presidente Bukele Ha realizado Una gira En el continente asiático En busca De cooperación Ya se lograron Acuerdos importantes Con distintos gobiernos Quienes proveerán Ayuda no reembolsable Y abrirán fuentes De empleo Para salvadoreños Para Noticiero Hechos Eric Alfaro Le deseamos Un feliz provecho A usted Si está almorzando A esta hora de la tarde Y le decimos Que nos haga una espera Porque vamos A la primera pausa Publicitaria Ya volvemos En Foro TVV Nuestro invitado especial De todas las mañanas Es el pueblo salvadoreño Acompáñenme a discutir Y analizar las cosas Como son Con la diversidad De temas de interés Para la ciudadanía Recuerde Foro TVM De lunes a viernes De 6.30 A 8 de la mañana Y nuestro reprise 8 de la noche Solo por la potente señal De televisión migueleña Con cobertura Total A nivel nacional Matías ¿Cómo estás? Te extrañamos mucho La vida aquí Es muy diferente Estamos trabajando duro Para poder enviarte Tus regalitos En esta caja Va casi todo Lo que nos pediste Solo faltó una cosa Pero no te preocupes Ya veremos Cómo enviártela Matías La Navidad La Navidad es mejor Cuando se celebra En familia Este es un saludo De pollo campestre Para todas las familias salvadoreñas Estás viendo Noticiero segunda emisión Por TVM Por TVM ExploreTours 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 Deja que el mundo Te sorprenda Es momento de celebrar Es momento de celebrar La Navidad es mejor La Navidad es mejor Ya estamos de nuevo para seguir compartiendo con ustedes en esta media jornada de lunes, iniciando semana, así que esperamos que a usted le vaya marchando todo bien. Por el momento vamos a compartir el tráfico. Ponga mucha atención. Bien, y Giselle Alfaro ya está con nosotros en vivo y en tiempo real, como lo hacemos todo en Televisión Migueleña, para comentarnos cómo se encuentra el tráfico en San Miguel. Adelante, Giselle. Buenas tardes. Es un gusto saludarte. Buenas tardes, Belki y amigos televidentes. Efectivamente, me encuentro en la avenida Roosevelt, frente al Estadio Charlotte, para informarles un poco de cómo se está dando el tráfico a esta hora de la tarde. Hacerles la recomendación, como siempre, de usar el cinturón de seguridad, acatar las señales de tránsito y contar con los documentos necesarios para evitar cualquier percance. En estos momentos los dejo con las imágenes en pantalla para que ustedes puedan observar cómo se está dando la carga vehicular. Bueno, esto ha sido todo sobre el tráfico a esta hora de la tarde. Belki, buenas tardes. Regreso a la señal al estudio. Gracias, Giselle, por tu reporte. Una de la tarde con 26 minutos, para que vea que estamos en tiempo real transmitiendo y llevándole a usted los detalles del tráfico. A tomar recomendaciones y sobre todo paciencia en aquellos sectores donde sí está complicado el tráfico. Terminamos. Seguimos con otros temas y es que la comuna tecleña realizó la tradicional Navitón entregando 6 mil juguetes a los niños que asistieron. Veamos. Por quinto año consecutivo, la comuna tecleña realizó su esperada Navitón, donde se les regalan juguetes a niños de las distintas comunidades del municipio. Todos los años, desde que llegamos en 2015, creamos este concepto del Navitón. Y como ves, le estamos entregando más de 6 mil juguetes a igual número de niños de distintas comunidades y cantones del municipio. Tenemos, gracias a Dios, el apoyo del Patronato Operacional de Familia y de varias empresas que nos han colaborado, así como también de la Red Salvadorina de Medios, que ha sido un alegrado estratégico. Este año los juegos mecánicos también fueron gratis para las familias tecleñas. Tienen las ruedas gratuitas, han tenido otros juegos inflables y todo, y se llevan una comidita, un refrigerio y su juguete que le estamos dando este día. Los padres de familia se sienten agradecidos con la alcaldía por estos momentos de felicidad hacia los pequeños del hogar. Es espectacular, genial y gracias por todo, porque estuvo bien bonito. Gracias a Dios y a la alcaldía, que tiene buen corazón. Gracias a Dios y al alcalde que tenemos en gestión, de que se preocupa por los niños y que también él está siempre tratando la manera de cumplir todas las expectativas que acá en Santa Tecla se están dando, pero sí muy contento porque si le dan a mi hijo, pues como que me den a mí. La comuna tecleña con esto pretende darles a los niños de comunidades con vulnerabilidad una sonrisa en esta Navidad. Para Noticiero Hechos, Eric Alfaro. Y siguiendo con temas de Navidad, el tiempo de Adviento, es decir, periodo de preparación, es una actividad muy especial para la Feligresía Católica. En este marco se realizan varias tradiciones, aquí le explicamos cuáles. La corona de Adviento es una tradición cristiana que simboliza el transcurso de las cuatro semanas del Adviento, tiempo en que los católicos se preparan para el nacimiento de Jesucristo. Para los cristianos eso tiene que significar como que comienzo a prepararme, o sea, me voy a encaminar al nacimiento de Cristo. Consiste en una corona de ramas decorada con cinco velas, tres moradas, una rosada y una blanca. Cada una de ellas se enciende un domingo de Adviento, son cuatro domingos de Adviento. Los primeros dos domingos se encienden las dos moradas, las dos velas moradas, porque también el color litúrgico es morado, ¿no? ¿Qué significa ese inicio y qué está preparando? Este domingo se encendió la vela rosada, que significa que el nacimiento del niño Dios está cerca. Se le llama domingo gaudete en latino, que significa pues alegría, gozo, que significa que ya está pronto el Señor a nacer, o sea, el rosado cambiamos de un morado muy encendido a un rosado que indica alegría, ¿no? Alegría que ya viene el Redentor. Esta tradición no solo se realiza en las iglesias, los católicos acostumbran a encender sus velas en casa. Qué bonito es ver a la familia reunida, encendiendo una vela tras domingo, ¿no? Y con ella significando, nosotros como familia nos preparamos para que Cristo nazca en nuestro corazón. La iglesia católica tiene planeada varias actividades. El próximo sábado 21 de diciembre, en Catedral Metropolitana, se desarrollará el concierto navideño y un concurso del niño Dios. Las personas traen sus niños dioses como mejor puedan, ¿no? Los pueden vestir, los pueden hacer una cunita, como la creatividad que la gente tenga, ¿no? Traerlos ese día, va a haber un área en la catedral, arriba, ¿no? En la nave central, donde se pondrán a exponer todos los niños dioses que traigan. Además, se agregan las tradicionales misas del 24, Nochebuena, entre otras. Con imágenes de Ricardo Tobar, Jennifer Flores, Noticiero Hechos. Y déjeme contarle que ya se llevó a cabo la primera cata de vinos en Hotel Trópico Inn. Los asistentes pudieron optar por probar los diversos tipos de vinos, pero eso no termina hoy, ya que en los próximos días habrá más degustaciones. Y Emanuel Boquín nos cuenta. Para los amantes del buen vino y sus distintas variedades, se llevó a cabo la primera cata de vinos en el restaurante Los Portales del Hotel Trópico Inn, donde los asistentes pudieron disfrutar de los diferentes aromas y sabores de esta bebida. Pues todos son amantes del vino, gente que ya consume vino, pero quizás no sabemos qué estamos consumiendo. Y esta noche consta un menú de cinco tiempos. Los vamos a recibir con una copa de bienvenida de un vino blanco italiano, de uva Pinot Grillo, Banff y Le Rim. Posteriormente damos inicio a los cuatro platos que nos van a acompañar. Una ensalada que va a ir acompañada de otro vino blanco, pero chileno. Se llama Aligua en Reserva Chardonnay. Iniciamos con los tintos, un salmón, que aquí vamos a romper el paradigma, porque pensamos que los pescados se comen con vinos blancos, pero en esta ocasión el salmón lo vamos a acompañar con el primer tinto de la noche, que es un 100% Pinot Noir de la casa Murphy Good en California. Uno de los objetivos de ese evento es que la población pueda conocer la variedad de vinos existentes, cada uno con sus propias características en cuanto a sabor y olor, y poder tener así una mayor cantidad de opciones para disfrutar. Todos son vinos que se han trabajado con el restaurante, con el chef de los portales, y cada uno va a explotar las características de la comida y del vino. ¿Cuál sería el objetivo principal que ustedes tienen en esta exhibición de esta cata de vinos? Pues uno, creo que ya estamos, porque lo estamos cubriendo, ser los primeros en hacer la primera cata de vinos aquí en San Miguel. Segundo, traerles a todos que puedan probar diferentes vinos, no solo los vinos que estamos acostumbrados a ver en tiendas de conveniencia, sino que podemos tener una muy amplia gama de vinos aquí en los buenos restaurantes de San Miguel. Los coordinadores de esta actividad manifestaron que los próximos días se estarán efectuando otras más, para que los amantes del buen vino conozcan más sobre él y las maneras de acompañarlo. Y es un orgullo ser parte de Televisión Migueleña, este medio que se ha ganado el cariño de ustedes. Ayer lo sentimos con la presencia de cientos de migueleños que disfrutaron de premios y música en vivo en el quinto aniversario. Aquí le contamos parte de lo que se vivió. Muchos juguetes, ustedes tranquilos, que si todavía no los tienen, más adelante pueden participar y ganarlos, ok. Dando juguetes más... Como música, dinámicas y mucha diversión, así se vivió la celebración del quinto aniversario de Televisión Migueleña, evento que fue preparado para chicos y grandes. Sí, gracias a Dios, con apoyo de toda la gente, estamos llegando ya a los cinco años, he estado acompañando el crecimiento del canal desde que inició, gracias a Dios nos han corrido, que seguimos disfrutando cada uno de los aniversarios con el cariño de toda la gente que siempre nos acompaña en los distintos lugares que hemos realizado en la celebración de aniversario. El público que asistió al evento participó de todo lo preparado. Quiero mandarles un saludo a Televisión Migueleña porque está en su quinto aniversario. Desearles que lo pasen de lo mejor y también agradecerles a ustedes por habernos tomado en cuenta como Grupo Rumba. Queremos agradecerles a toda esta gente hermosa. Son cinco años de historia para Televisión Migueleña, con una variada programación de entretenimiento e información para todos los salvadoreños, por lo que se ha ganado el cariño de todo un público. excelente, está bueno lo que están haciendo para el estar del niño y todos los que pertenecemos aquí a San Miguel. ¿Qué es lo que les ha gustado? No, pues hasta el momento los que están los niños ahí bailando y está bueno para que lo iniciativen, para que ganen regalos. Pues, todo está bonito. Yo llegando vengo ahorita. ¿Y a bailar más noches? A bailar. De aquí a San Miguel. Con mis hijos. Bien, muy bien. Con la familia, la sobrina, todo excelente. ¿Disfrutándolo? Sí, disfrutando. Sí, un saludo a toda la familia, que tengan un feliz año nuevo y una feliz Navidad. Cinco, cuatro, tres, dos. Desde hace cinco años, Televisión Migueleña está en el corazón de los migueleños y salvadoreños, con una variada programación y sobre todo las noticias, que con credibilidad y profesionalismo, nos hemos convertido en el noticiero número uno de la zona oriental. Con imágenes de Pedro Guardado, Fidel Hernández, Noticiero TVM. Bueno, esto fue lo que se vivió y el gran cariño de ustedes no tiene precio. Así que gracias por haber llegado, asistido con toda su familia y haber disfrutado de todos los premios. Nosotros seguimos trabajando con ese gran compromiso que nos caracteriza para ustedes, por supuesto. Nos vamos a la pausa. Volvemos enseguida. ¡Gracias! ¡Gracias! Un nuevo estilo de vida en Oriente. Megápolis San Miguel, un exclusivo complejo residencial con conceptos urbanísticos innovadores de nivel mundial. Cuenta con los más altos estándares de calidad en seguridad electrónica. Megápolis San Miguel, cumple con las características que demandan los clientes más exigentes en esta categoría. Ubicado en una zona privilegiada de la ciudad a tres minutos de Metro Centro San Miguel. Megápolis San Miguel, un nuevo estilo de vida en Oriente. En Foro TVM, nuestro invitado especial de todas las mañanas es el pueblo salvadoreño. Acompáñenme a discutir y analizar las cosas como son con la diversidad de temas de interés para la ciudadanía. Recuerden, Foro TVM de lunes a viernes de 6.30 a 8 de la mañana y nuestro reprise 8 de la noche. Solo por la potente señal de televisión migueleña con cobertura total a nivel nacional. Sintoniza la franja juvenil de TVM. De lunes a viernes, iniciando con el chilipiquín de la tarde, Lili Morales y William Rodríguez te acompañan con los mejores reportajes, divertidas secciones y los mejores videos de 3 a 5 de la tarde. Y después, la radio se convierte en TV con Henry Moreno el Pelón. Todos los videos que más te gustan y tus saludos al aire, Radio TVM y el chilipiquín de la tarde por TVM. Canal 25 Estás viendo Noticiero Segunda Emisión Por TVM La Televisión de los Migueleños Noticieros TVM De lunes a viernes en sus tres ediciones 6 de la mañana, 1 de la tarde y 7 de la noche Por Televisión Migueleña Es momento de celebrar nuestros logros, celebrar la vida. Es hora de renovar nuestra fe y esperanza en un mundo y una ciudad cada vez mejor. Estar con nuestra familia, compartir amor y respeto. Seguir avanzando solo depende de nosotros. Feliz Navidad y próspero 2020 para todos. Feliz Navidad y próspero 2020 para todos. Es un gusto y un placer continuar con ustedes desde la casa de Noticieros TVM. Vamos a seguir con más temas y mire que en la bella tierra de Santa Rosa de Lima se llevó a cabo el primer festival del Chicharrón, el cual contó con el apoyo del Ministerio de Turismo y Cultura. Aquí se lo tenemos. Es un platillo que todos conocen y muy popular entre los salvadoreños y para hacerle honor a esa gastronomía, varias instancias se organizaron en el municipio de Santa Rosa de Lima, La Unión, para celebrar el primer festival del Chicharrón. Es importante mencionar que para esa organización de lo que es el Festival del Chicharrón hemos tenido un tiempo récord que ha sido de dos meses para poderlo organizar dentro de todo lo que contiene, la feria gastronómica, puntos artísticos, toda la organización, patrocinadores, ha tenido alrededor de dos meses para poderse realizar. También hemos hecho relaciones y comunicación con ministerios, como es el Ministerio de Turismo y el Ministerio de Cultura, para que puedan ser parte también de lo que es este festival. Es un producto que se deriva de la carne del cerdo y en Santa Rosa de Lima es muy común. Por ejemplo, Zenaida Salmerón lleva 30 años comercializando este producto, una herencia de sus padres. Es excelente que hayan hecho este festival porque así nos dan a conocer en otros lugares como San Miguel, La Unión, San Salvador, Cojute, San Vicente, porque creo que anda gente de todas partes, entonces se da a conocer cómo elaboramos nosotros nuestro producto acá en Santa Rosa de Lima, porque en todas partes es diferente cómo se prepara. Entonces así se da a conocer por medio de este festival la preparación que nosotros le damos y el toque que se le da al chicharro. El festival tiene como objetivo promover el turismo de esta zona, pues hasta aquí llegaron familias de todo el país para disfrutar de ese platillo. Asia está rico, esto de verdad que nunca lo había visto y me parece bien creativo. ¿De dónde ha venido usted? Vivo en San Salvador, ando de paseo por acá porque mi papi es de acá, de Santa Rosa de Lima y mi mamá es de Nueva Esparta, ambos departamentos de La Unión y vamos hacia allá ahorita. Muy bonito, muy creativo, la verdad nunca habíamos visto, vimos una pancarta por ahí, nos llamó la atención, por eso venimos a verlo. ¿Vas a salir a ingresar? Sí, sí, ahorita, y casualmente andábamos buscando chicharrones, la verdad, gracias. El festival no era exclusivamente del chicharrón, pues aquí también estaban sus derivados, como la chanfaina, entre otros. Tenemos 55 personas a probar el chicharrón de acá de Santa Rosa de Lima al primer festival del chicharrón y también hemos probado todos sus derivados, como es la chanfaina, el asiento, lo que les dimos nosotros chicharra, aquí le dicen turrón, esta es la chanfaina, es muy deliciosa. También estamos probando los quesos de acá de Santa Rosa, que son muy sabrosos y están elaborando un nuevo queso que es el ahumado. El evento fue todo un éxito que los organizadores están pensando hacer de este festival una tradición año con año. Con imágenes de Pedro Guardado, Fidel Hernández, Noticiero TVM. Por otra parte, los estudiantes de la Universidad Andrés Bello fueron los protagonistas de varias producciones que se presentaron en el Festival de Cine. Estudiantes de la Universidad Doctor Andrés Bello realizaron un festival de cine, evento donde dieron a conocer los distintos proyectos audiovisuales que desarrollaron a lo largo de cinco meses. La Universidad Doctor Andrés Bello promueve dentro de su modelo de educación, está basado en el estudiante, eso implica que demandamos que los maestros desarrollen al máximo las habilidades, los conocimientos y el ser de cada uno de los estudiantes. Y esta actividad de cine que este día se está desarrollando es parte de la finalización de la asignatura de análisis cinematográfico, el cual los estudiantes han decidido hacer este evento en este espacio libre porque para salir del claustro, digamos, de un espacio cerrado. Para el coordinador de la carrera de comunicaciones, este tipo de eventos sirve para fortalecer los conocimientos y mejorar las habilidades y competencias de cada uno de los estudiantes que se vieron inmersos en este proyecto, pues pudieron aprender y poner en práctica las etapas de preproducción, producción y postproducción. El estudiante adquirió competencias y puso en práctica la importancia de escribir guiones, la importancia de redactar un guión, de planificar una producción del manejo técnico, iluminación, producción, montaje, postproducción. Entonces, todos esos factores que sabemos que son muy importantes a la hora de querer producir algo. En este caso, un material, un cortometraje de una duración aproximadamente de 25 minutos, cuya historia ellos escribieron es con base a una adaptación y la llevaron ya a la parte de producción. Durante la actividad, los asistentes pudieron disfrutar de diferentes producciones cinematográficas. Dentro de ellas, destaca Vendados. Vendados. Un cortometraje donde se deja en evidencia los distintos pecados capitales que la humanidad experimenta en su día a día. Se trata de un grupo de personajes que representan los pecados capitales. Entonces, en esta trama se ven ellos involucrados en una serie de torturas por un guardabosques. Entonces, es una producción realizada por la Cátedra de Producción Cinematográfica. ¿De dónde se dio la idea? Pues, en realidad, fue una lluvia de ideas que nació en clases. Fue algo que discutimos entre todos y nos interesó bastante el hecho de poder representar los pecados capitales porque, de hecho, en el trailer de la película muchas personas nos han comentado les ha parecido interesante porque le hemos puesto basado en tus pecados. Entonces, las personas se empiezan a interesar, ¿verdad? Con ese tipo de proyectos se busca que los estudiantes puedan obtener nuevas competencias de manera individual y grupal, mejorando así sus habilidades, convirtiéndose en mejores profesionales. Con imágenes de Pedro Guardado, Emanuel Bojín, Noticiero TVM. Bueno, ya casi el próximo 26 de diciembre es el día en el que se van a California los chicos talentos de Banda El Salvador a representar a nuestro querido país. La Plaza Barrio de San Salvador fue el lugar donde la banda grande como su gente hizo gala de su presentación de despedida antes de viajar a Pasadena, California para el desfile de las Rosas donde los espera un intenso calendario. Van a viajar el 26 de diciembre, van en tres vuelos. El viernes 27 vamos a estar en Disneylandia, ellos por invitación de Disneylandia van a tocar y aparte de eso van a disfrutar del parque. Seleccionado el día 31, el día de la familia, un family day. ¿Por qué? Porque sabemos que hay muchos padres que no han visto a sus hijos por muchos años y ese día van a estar en un lugar muy bonito, en una forma familiar donde va a haber comida y los familiares van a poder compartir con sus hijos, con sus sobrinos, con sus primos, en una forma ordenada, en una forma donde lo que más queremos es que se den ese abrazo que no se han dado por años. Son 230 los integrantes que darán una presentación especial para la comunidad salvadoreña radical en California. El evento es el domingo 29 a las 2 de la tarde en la Escuela Miguel Contreras y la gente puede llamar a nuestro teléfono WhatsApp 323-697-4248. Queremos que toda nuestra comunidad se descita a ese grandioso concierto que es el único que va a ser directamente para nuestra comunidad. La participación de la banda en el desfile de las Rosas es el 1 de enero de 2020. Los integrantes dicen estar preparados. Desde el tiempo que hemos estado enseñando hemos estado agarrando eso de empezar a sentirnos así ya preparados. Llevamos un repertorio de cumbias que es lo que le gusta a la gente y que es lo que más espera que toquemos allá. Cerca de dos años de estarnos preparando para lo que son las diferentes presentaciones de Los Ángeles. Lo que más esperamos es que sea del agrado de toda la comunidad salvadoreña y latina que la música que llevamos y todo lo que hemos preparado el ballet folclórico las cachiporras sea del mayor agrado posible. Estos jóvenes pondrán en alto el nombre del país en los Estados Unidos. Su retorno a tierra salvadoreña será el 2 de enero para Noticiero Hechos Erick Alfaro. Bueno, la mayor de las bendiciones para estos chicos que nos van a representar en el exterior. Nos vamos a la pausa y volvemos con Hechos Internacionales. No dejes que te midan los días en megas. Mejor pásate a GIGAS con tu Superpack Express prepago de Claro porque ahora te damos más GIGAS para conectarte a todo. Además, WhatsApp, Facebook, Twitter e Instagram ilimitados. Más minutos a otras redes, USA y Canadá y llamadas ilimitadas a Red Claro. Tu vida la mides tú. Pásate a GIGAS y conéctate con todos con tu Superpack Express de Claro. ¡Claro que sí! Noticieros TVM de lunes a viernes en sus tres ediciones. Seis de la mañana, una de la tarde y siete de la noche por Televisión Migueleña. Es momento de celebrar nuestros logros, celebrar la vida. Es hora de renovar nuestra fe y esperanza en un mundo y una ciudad cada vez mejor. Estar con nuestra familia, compartir amor y respeto. Seguir avanzando solo depende de nosotros. Feliz Navidad y próspero 2020 para todos. Para todos. Para todos. ¡Suscríbete al canal! Es un gusto y un verdadero placer que continúe con nosotros a través de Canal 25, la señal de todo el país. Nos vamos con los hechos internacionales. Comenzamos con tragedias. En el sur de Filipina ocurrió un trágico terremoto. Cuerpos de socorro trabajaron arduamente para buscar supervivientes. Hasta hoy ya se reportan cuatro fallecidos. Intensa búsqueda de supervivientes en Filipinas. Los equipos de rescate han redoblado sus labores para tratar de dar con el paradero de ciudadanos que hayan podido quedar atrapados bajo los escombros tras un intenso terremoto en el sur del país. El potente temblor de tierra pudo sentirse en la isla de Mindanao el domingo y provocó el derrumbe de un centro comercial, además de otros edificios en la municipalidad de Padada. Hasta el momento el sismo ha causado al menos cuatro muertos y decenas de heridos. Filipinas se encuentra en una zona del Pacífico geológicamente activa conocida como anillo de fuego y experimenta frecuentes terremotos. Bueno y en Colombia se realizan las exhumaciones para investigar los asesinatos de civiles. En total son 50 las víctimas. Se investiga un gran escándalo militar en Colombia. Se trata de los falsos positivos. Las tropas mataron a civiles y luego los disfrazaron de guerrilleros a cambio de una paga extra, vacaciones y otros beneficios. Los investigadores han empezado a exhumar cadáveres en un cementerio donde se cree que están enterradas al menos 50 víctimas, en su mayoría hombres jóvenes y pobres. Esta es la primera exhumación masiva realizada por el Tribunal Especial de Paz creado por el Acuerdo de Colombia con las FARC. La investigación comenzó en diciembre gracias a la información de algunos soldados. Los forenses ya han recuperado los restos de siete hombres que se cree que fueron asesinados por las tropas y enterrados en el cementerio de Artioquia. Se culpa a los militares colombianos de hasta 5.000 ejecuciones extrajudiciales durante la década del 2000. Vamos a cambiar totalmente de tema. El presidente de Venezuela, Maduro, amenazó con arrestar a los involucrados en un supuesto operativo terrorista en su contra. Es una operación liderada por Estados Unidos, así lo aseguró el mandatario. Nicolás Maduro ha reabierto la caja de los truenos en Venezuela al ordenar el arresto de todos los involucrados en una supuesta operación terrorista para derrocar a su gobierno. Una operación liderada, según dijo, por los opositores Juan Guaidó y Leopoldo López y comandada desde Bogotá por el diplomático estadounidense Jimmy Story. Jimmy Story, quien fue encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela y hoy está en Bogotá enviado por el Departamento de Estado encargado de una embajada de Estados Unidos en Venezuela pero que queda en Bogotá. Quiere decir, es el encargado de la conspiración contra Venezuela, Jimmy Story. El gobierno acusa de dirigir el complot que preveía presuntamente atacar dos cuarteles militares y generar acciones violentas al presidente del Parlamento Juan Guaidó y al líder opositor Leopoldo López refugiado en la residencia del embajador español en Caracas. También señala a dos diputados opositores Janeth Fermín y Fernando Orozco. Guaidó ha reaccionado diciendo que el chavismo intenta eliminar al Parlamento de mayoría opositora. De hecho, todo esto ocurre mientras se acerca el 5 de enero, fecha en la que la Cámara elegirá a su presidente. Voces de la oposición denuncian que el gobierno de Maduro actúa entre bambalinas para evitar que Guaidó pueda repetir en el cargo con lo que perdería el estatus que le permitió ser reconocido como presidente encargado por más de 50 países. Pasamos a Francia donde hay daños mortales tras las inundaciones que no han perdonado su paso. El suroeste de Francia se recupera lentamente de las graves inundaciones del fin de semana. Dos personas murieron y otras varias resultaron heridas tras las fuertes lluvias y vientos de hasta 142 kilómetros por hora. Tras el balance de daños los trabajos se centran ahora en limpiar el barro y los árboles caídos. Las previsiones meteorológicas han mejorado aunque todavía hay cuatro departamentos en alerta naranja por inundación. El agua pasaba por encima del muro llegaba por encima del nivel de la barrera recuerda este vecino. En algunas zonas del departamento de Dordoña ya no tienen acceso al agua potable. El pico de las inundaciones se alcanzó durante la noche del sábado al domingo en Cubeya. Además los fuertes vientos dejaron sin electricidad 3.400 hogares el fin de semana y medio centenar de carreteras tuvieron que ser cortadas al tráfico. Un nuevo desastre climático que llega pasadas apenas tres semanas de las mortales tormentas en Italia y Francia. Con esto cerramos la segunda jornada de Noticieros TVM. Ha sido un verdadero privilegio acompañarle y si nuestro creador lo permite nos vemos mañana a la una. Bendiciones para todos, feliz tarde y también comparten familia. Es muy importante. Bendiciones. 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 Gracias por ver el video.